¿Qué pasa poteros? Soy Kielo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo informativo de ION Y esta vez para ser más concreto, de ION GAME FORGE Nuestro genial amigo, nuestro compañero, nuestro real, digamos, manager de ION Que nos quiere mucho y nos ama, pues bueno, nos acaba de pegar un puntapié A mí no, porque no juega un GAME FORGE, pero le acaba de pegar un gran puntapié Una patada en todos los camboyas o en todos los hugos A los jugadores hispanohablantes de ION GAME FORGE Bueno, lo dije en el vídeo, lo dije en el Facebook Todos me estuviste preguntando y vi que no os enteráis No, 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 no estabais enterados ¿Cómo me enteré yo? Que tampoco sigo a GAME FORGE Bueno, gracias a nuestro Discord Y gracias a nuestro Discord llamado MMO Hispano Que estáis todos invitados Donde tenemos muchas secciones y entre ellas una dedicada a ION Que nuestro amigo Guti compartió ayer la información Que los amigos de GAME FORGE han compartido para su genial comunidad hispanohablante Entre muchas otras Y bueno, ¿Qué carajo dice la nota? O la voy a leer, aunque os pondré el link para que la leáis vosotros mismos y veáis que no es coña Anuncio, cambios Al llegar a la actualización 7.0 dejaremos de hacer tres de nuestros idiomas Es así A la mierda ¿Cuáles son? Español, italiano y polaco ¿Qué significa esto? Si hasta ahora jugabais a ION, español, italiano o polaco Tras la actualización 7.0 tendréis que escoger otro idioma La traducción del contenido del juego ya existe también desaparecerá Es decir ION español Adiós, ION al español No, ION, eh Adiós, ION en español Sí, eso Vale Las noticias de la página web seguirán entrando disponibles en todos los idiomas Lo mismo se aplica al foro y al servicio de existencia ¿Cuál es el motivo? Que aquí es el motivo Ellos dan un motivo, pero yo sé que el motivo es Os lo voy a leer Porque gracias a la decisión de dejar de ofrecer este otro idioma era necesaria En este momento hay aún cuentas con menos jugadores que hace años Normal La traducción de la inmensa actualización de recordar en seis idiomas significa mucho tiempo y una gran cantidad de recursos Así que hemos decidido invertirlo en otra área Bueno, otro resumo Aunque ya he oído un poquito Dice que quitando estos tres idiomas Los updates, las actualizaciones llegarán antes Vamos, a lo que viene a ser Hay menos jugadores Hay menos compra de goldpack y de cosas de la tienda Ganamos menos dinero Y no podemos pagar a un traductor Español, italiano o polaco Y a la vez, debido a que no tenemos que invertir tiempo en traducir en este idioma Podemos sacar la versión 7.0 mucho antes que el propio Aion América Como siempre decimos Como siempre digo yo Es una lucha intensa contra Aion América Por quitar jugadores Ahora lo que no sabe es que Todos los que estén en Game Forge Que estaban por el español Aguantando un pin De la madre que lo parió Se van a ir a Aion América O a servidores pirata Es así Si Es así Yo creo que quien va a quedar en Game Forge Son Los más veteranos Y lo que le importa es jugar en inglés Que la verdad Que si no eres de España Y te importa la mierda Jugar en inglés que hace Game Forge No me digas que es por los Por el bootdate Porque el goldpack Es una mierda Pero bueno Es lo que voy Todo eso que me decían Es que yo juego en Game Forge Porque está en español Todo eso que me decían Che yo juego en Game Forge Porque está en español Pues Ahora os digo yo Que os acaban de dar una patada En todos los jugos Vienda Game Forge O acaba de cagar En toda cara Así Te haya gastado Un pastizal En su tienda Adiós Al español Al italiano Y al polaco Que se le llaman medio igual Pero lo que importa es el español Yo dejé a John Así ya mucho tiempo Así ya uno de los meses Dejé a John Y estoy jugando a otro juego Por ejemplo Pacho que es Que estoy Enganchadísimo Y un juego Que os recomiendo bastante Si no Lo conocéis Es Black Desert Que de vez en cuando Hace un evento Que es del cual Podéis conseguirlo gratis Levanta un personaje A nivel 50 Que el querido diga Es algo que tarde o temprano Iba a pasar Que Game Forge Se iba Iba A veces Con menos jugadores Y no creo Que la cantidad De jugadores Que haya Que tengan ahora Sea como para esto Pero como ellos Tienen una cuenta Secha Ellos tienen que llegar A fin de mes Con una cuenta Secha En cuanto Ven peligrar Esa cuenta Pues tienen que Dejar a dar soporte A John Que es su juego Más ambicioso De ahora Para ellos Porque Tera No se quien Juega a Tera De Game Forge Cuando tenemos A Tera De América De Mase Que va muy bien Yo jugando De España Tengo un pin De 120 Que es Super jugable Y da mejor soporte Que los propios De Game Forge No se Que mortal Juega Hoy en día A Tera De Game Forge Habrá Bueno Pues ya sabéis Una buena patada En el huevo Que nos ha dado Game Forge A los De habla Hispanohablante Quiero que me pongáis A comentarios Que os parece esto Que Cuando pongan A 7.0 Van a quitar Soporte En español Cuando no soporte Van a quitar El idioma En español En todo Aión Así Vuelvo a decirlo Por si no Habéis enterado No quiere decir Que la versión 7.0 No vaya a estar En español Solo en inglés Quiere decir Que a partir De la versión 7.0 Todo El juego Íntegro Pasa a estar En otro idioma Menos español Menos español Italiano Y polaco Es decir Juegues Donde juegues En gallón Te lo vas A encontrar En inglés Por defecto Ya sabéis No quiere decir Que la 7.0 No vaya a estar En español Y Yo que sé NPC De otras Versiones Si vayan a estar En español Van a borrar A eliminar Íntegramente El idioma Español Italiano Y polaco Del juego Aión De Gameforge Si queréis jugar Si queréis Seguir jugando Aión Pues ya sabéis Si no la de Europa Te recomiendo Aión Gameforge Va mucho mejor Los eventos Son mejores Y no tendréis Ese mierdoso Y dichoso Golpack Si eres de Europa Y esto te ha sentado Como una patada En todos los escombros Pues Puro Bayon America ¿Por qué no? Yo no sé Es gratis Está ahí Probarlo Que te va bien el ping Juega Que no Juega otro juego Hay muchos juegos Hoy en día Tenemos la suerte De que tenemos Cientos de juegos Free to play En el mercado Ya sea De un género O de otro Vamos que Y luego aparte Están los emprendedores Trucha Que no me gusta jugarlo Pero bueno En fin Que queréis que diga Yo YouTube Como ya habéis visto Lo tengo abandonadillo Porque han cambiado mucho La política No me está gustando Y demás Y si queréis verme Si queréis ver mis Eh Mis juegos Y eso Pues queréis Bueno Tenéis pues Twitch Seguidme en Twitch Vamos No entendéis mi historia Seguidme en Twitch Mi canal Ya lo sabéis Killer Samus TV Aquí tenéis Twitch El horario No le hagáis caso Porque luego Tramito cuando me da la gana Porque es un trabajo Ya sabéis que trabajo Como diseñador gráfico De streamers Y streamer importante Y no tan importante Y aquí Y aquí Se lo transmitir Sobre todo Patro Y cosi casi Vale Ya sabéis Seguidme en Twitch Y si queréis tal loro De los MMO Y formar parte De una gran comunidad Que hemos creado Guti y yo Os invito Al servidor De Discord MMO Hispano Os pondré El link De la invitación Abajo En lo que es La descripción Del vídeo Vale Para que podáis Pues entrar Somos ahora mismo Hay 199 Desconectados Más 19 Pues Uno 200 220 algo Y cada día Crecemos Más y más Vale Tenemos una gran comunidad Tenemos varios juegos Entre ellos Pues Black Terser PowerSile Arion Downless Ion Y otros juegos Que bueno Según vaya entrando gente Y veamos que hay más Y que hay más grupos Pues lo veremos Lo que es aumentando La sala Los AR Tera Fortnite Pug Pugmobile Roe Ring of Felicity Apple S GTA Reanshow Etc Que hay mucha gente De Fortnite O Tera O lo que sea Que no hay MMO O Fortnite Pero bueno O de Tera Pues la sala La aumentaríamos Antes había una sala grande Pero la hemos puesto pequeña Porque no hay apenas Jugadores de Tera Pero es fácil Entráis Elegís vuestro rol Así Podéis elegir A qué juego jugáis Para que la gente lo sepa Y así Cuando tengamos Cada noticia Podríamos Podríamos Mencionar A todos Esos jugadores Como ha hecho Guti Por ejemplo Con el anuncio De Gameforge Y bueno Pues Eso es todo Mejor de daros mal A las noticias Porque son malas noticias Después de todo esto Y después de estar Dando tiempo A Usir Después de Youtube Porque ya sabéis Que lo único que he hecho Es subir algún que otro Directo De Twitch A lo que es El canal de Youtube Lo tengo un poco Muerto Tengo poco tiempo Y Por el trabajo Y a la vez Poco tiempo Para editar Prefiero hacer directos Jugar Echar un rato de risa Y resubirlo Y ya está Y bueno Lo que hay Yo creo que Ya hemos acabado Con esto Hoy va a poner Un vídeo Super dictado Con risa Con música Super épico Pero que Para decir esto No me hace falta Tampoco Más Tampoco quiero Alargar más el vídeo Ya veis lo que ha pasado Podéis comentarme Lo que queráis En los comentarios Podéis entrar En el Discord En el canal Que os he dicho Hoy podemos hablar Del tema Podemos irnos En la sala Con micro Y decir mierda Gameforge O de Ion O de la madre Que nos pareó Para ti Para Tam Eso sí Cuando Ion America Este en la 7.0 Aquí aumenta Jugará Para probar Las nuevas clases Por lo menos Para probarla Que luego Siga jugando Es otra cosa Pero por lo menos Para probarla Y bueno Pues lloro Que me ahogo Eso es todo Lo siento Por lo que jugáis En Gameforge Por el español No por su ventaja Sino por el español Lo siento por vosotros Pero Como me decía Mi padre Cuando No tenía asiento Con la mujer Hay mucho pez en el mar Ahora estoy casado Así que Por cojones Tengo que encontrar Nos vemos Soy Kidder Y hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Es esta Un saludo Gracias por ver el video.